¡Gracias! ¿Cómo estás con Ramiro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramiro? ¡Vamos, Cholito! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Javi! Por acá ¡Vamos! Vaya, Vaya! ¿Qué? ¡Vamos! ¿Vamos, Javi? ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Mira, una segunda pregunta! Ya lo firmó. ¿Se lo sacaste? ¿Se lo sacaste? ¿Se lo sacaste? ¿Se lo sacaste? ¡Vamos, León! ¡Miré, para vos también! ¡Este es buenísimo! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Salazgo! ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Por favor, no lo usan de mí! ¡Yo soy el rey de un mundo perdido! Yo soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son del bien metido Lo que es que haces, viene a mí Desdúndate, enfrentan mis dientes Yo soy el rey, el león Ven a saber lo que se siente Por favor, lúdame a mí Yo soy el rey, el mundo perdido Solo el rey, te destrozaré Todos los cómplices son del bien metido Probando, había que poner el león Pero bueno, no nacimos frente a los micrófonos Bueno, gracias a todos por venir nuevamente a otra actividad, a otra plaza A otro lugar de la Ciudad de Buenos Aires Por más que no estamos en la Ciudad de Buenos Aires Transitoriamente estamos acá, en este distrito Pero sabemos que hay gente, seguramente hay gente de otros lugares, ¿no? Sí Pero estamos en todos lados Pero bueno, por ahora estamos ganando esta batalla cultural La cuestión electoral también acá en la Ciudad de Buenos Aires Estamos muy contentos de todo lo que está pasando Hoy traemos acá a nuestro amigo Oscar Sago Tercer candidato al legislador Representante del MIS El cual le vamos a dar la palabra Que vino con mucha facha hoy Bueno, Oscar, te paso la palabra Gracias Ramiro, gracias Gracias a todos por estar acá La verdad que esto es una lucha que venimos dando Desde hace unos cuantos meses Donde el Rey se dedicó Y quiso salir a jugar este partido Y este partido lo vamos a ganar Hoy estamos muy cerquita Pero depende de todos ustedes Depende de todos ustedes Que seamos la segunda fuerza más importante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hoy nos acompañan Candidatas a legisladores y candidatos a legisladores Primero Ramiro, ayer que la rompió en el debate Así que un aplauso grande para Ramiro Y hace dos semanas El jefe rompió El mejor debate que tuvo esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nos acompaña Lucía Nos acompaña Delfina, Rebeca, Carolina Leandro Nos acompaña Reta Nos falta muy poquito, muchachos y muchachas Muy poquito Para tener el mejor bloque en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Y lo más importante Nos falta muy poco Para que el tercer candidato a diputado nacional Nicolás Ema esté en el Congreso Con Javier, con victoria Vení, Nesca, vení Es muy importante Para todos nosotros Este nuevo comienzo Es muy importante Este barrio me vio nacer Este barrio me vio caminar Este barrio me va a morir acá Voy a morir acá en este barrio Porque muchas habledurías se dicen Pero acá nací Acá corro, acá camino, acá juega la pelota Pero todos ustedes Confiamos en ustedes Confío siempre en ustedes Cada uno de nosotros Cada uno de nosotros Depende de nosotros De los que estamos acá No falta nada Hoy le estamos soplando la nuca A Leandro Santoro y a Junto por Todos Los vamos a pasar Les vamos a ganar Vamos a ir por ellos Vamos a gobernar la Ciudad de Buenos Aires Va a salir un mejor diputado dentro de dos años Va a salir un Javier Milay Siendo el mejor diputado dentro de dos años Así que Quiero que contamos a todos Un gran esfuerzo Hay que tener un gran valor Cada uno de ustedes Salgan a partir de mañana Porque este hombre Tiene que entrar en el Congreso Tiene que acompañar a Javier Vamos a ser La fuerza más importante Que tenga de aquí en adelante Esta ciudad autónoma de Buenos Aires Pero ustedes no vinieron a escuchar a mí Vinieron a escuchar A Javier Y hoy Javier Vino a la Comuna 10 Como se comprometió Acá lo tenemos Así que Quiero un aplauso grande Grande para Javier Gracias por venir Gracias por acompañar Quiero que todos juntos A partir de mañana Logremos el objetivo Que estamos deseando Gracias Fuerza Vamos con eso Gracias Hola a todos En primer lugar Muchas gracias Oscar Por tus palabras Y muchas gracias A cada uno De los que hoy Están en esta plaza Acompañando esta actividad Espero que muchos de ustedes También vengan el 6 Digamos al Parque Les Ama Donde vamos a Hacerle Escuchar a la casta política El rugido de los leones Básicamente Yo les quiero contar que Cuando ustedes miran Los procesos históricos Ustedes se encuentran Con lo que son Épocas de cambio Es decir Aquellas épocas Donde continuamente Se están produciendo cambios Es decir El cambio Es la regla natural Son cambios Suaves Que van tomando lugar En el tiempo Y hay otros momentos Es un cambio De época Y hoy estamos Verdaderamente Frente a un cambio De época Estamos frente A la revolución Liberal Estamos frente A un renacer De Argentina Que nos va a permitir Volver a ser potencia Por eso es que Les quiero contar Básicamente Cuáles son Los problemas Que acarrea Estructuralmente Argentina Y por qué La solución Es la libertad En el debate Presente Ahí en exclusiva Lo que yo considero Lo que es El modelo De la casta Básicamente Los otros Tres adversarios De alguna U otra medida Adhieren A esa idea De donde Hay una necesidad Nace un derecho Pero los derechos Alguien los tiene que pagar Los pagan Los que laburan Y si las necesidades Son infinitas Eso conlleva A que si van a entregar Derechos infinitos Con recursos finitos Estamos condenados Es decir Vamos a vivir De crisis En crisis Y eso es tan así Que en los últimos 120 años Hemos tenido Durante 110 Déficit fiscal Es más Durante los últimos 120 años Tuvimos 17 Recesiones Fuertes Donde 15 De ellas Son de origen Fiscal Desde el año 50 en adelante La mitad Del tiempo Vivimos en recesión Y eso no es gratis Claramente Que no es gratis Porque Hoy Argentina Después de haber entrado El siglo XX Como El país más rico Del mundo Hoy está 120 Somos furgón De cola De América Latina Estamos debajo De Paraguay Somos pobres Es más El decir Más bajo De la distribución Ya digamos No solo Que está pobre Es más El 30% De personas Que trabajan Son pobres Y el decir Más alto En promedio Gana 500 dólares Esto es Es un país Miserable Es decir Sin lugar a dudas Vamos camino A convertirnos En la villa Miseria Más grande Del mundo Si no cambiamos De una vez Por todas Es más Ahora Hasta dan crédito Para comprar Carne Un verdadero Disparate En el país Donde se producen Alimentos Para 400 millones De seres humanos Donde la presión Fiscal En el campo Es del 60% El maldito Estado Se lleva el alimento De 240 millones De seres humanos Y hay 5 millones De argentinos Que no tienen Para morfar Esa es la culpa De la cástiga De puta Por ende Nosotros venimos Venimos a proponer El modelo De la libertad Pero en serio Venimos a proponer Este modelo En serio Porque aquellos países Que son Más libres Son 8 veces Más ricos Que los reprimidos Tienen 40 veces Menos de pobres Y nosotros Jamás vamos a ir Contra la libertad Jamás contra la propiedad Jamás contra la vida Jamás vamos a subir Un impuesto Jamás vamos a crear Nuevos impuestos Es interesante Porque La pseudo oposición Es la misma Que mandó La ley de alquileres La misma Que mandó La ley de góndola Apoya ahora La ley De etiquetado frontal Es decir Quieren regular La forma En la cual Las empresas Comercializan Sus productos Quieren cobrarles Impuestos A la vivienda Ociosa ¿Cómo era? No era que habían Firmado un acuerdo Para no subir Ni crear impuestos Tampoco tardó En caerse la cara ¿Acaso digamos Hoy en Halloween ¿Qué van a hacer? ¿Se van a disfrazar De Javier Milei Y se van a sacar La careta Y 14 ¡No se los permitan! Por lo tanto Si entre esa Decadencia Que mostramos Estructuralmente Y hoy Conjunturalmente Con un déficit fiscal Propio de las Grandes crisis Un desequilibrio Monetario Peor que el Del Rodrigazo Un desequilibrio Cambiario Con una brecha Del 100% Con situaciones De inicio Peores que el Rodrigazo Porque ustedes Piense que cuando Vino el Rodrigazo Había 4% De pobres Hoy hay 40 En la forma Que mide el Gobierno Y 55 Se incorporan Los problemas Que tiene la gente Para acceder A el agua La luz Y el gas Por lo tanto Estamos frente A una situación Muy complicada Pero a diferencia De otros momentos De la historia Donde siempre Había cada vez Más oscuridad Por primera vez Hay luz Al final Del camino Está recreándose Las ideas De la libertad Por eso Les propongo Que nos acompañen A transformar La Argentina Para que Argentina Vuelva a ser potencia ¡Viva el el pacarajo! ¡Viva! ¡Viva el el pacarajo! ¡Viva! ¡Viva el el pacarajo! ¡Viva! Arrasemos este 14 de noviembre Las urnas Dejemos tercero El tuicerismo Y pasamos a cambiar La Argentina No sean solamente Testigos Sean parte De la transformación ¡Viva el el pacarajo! ¡Viva! ¡Viva el el pacarajo! ¡Viva el pacarajo! ¡Viva el pacarajo! Pronto